¿Cuáles son los 40 minutos de escola, de campazo? Son cosas que van más allá de los puntos y de todo lo que es lo que se transmite, ¿no? Y bueno, campazo fue muy importante defensivamente contra los bases para no dejar controlar el ritmo de partido y entonces esa fue la razón, la razón para que Facundo se quede todo el partido porque le había tomado la mano después del segundo cuarto defensivo a todos los bases del otro equipo. Julio, ¿cómo se hizo para recuperar el equipo después de lo que había sido? ¿Ese golpe fuerte contra Jamaica recuperó anímicamente para que termine andando la versión de hoy? Lo más importante que tiene la selección argentina, uno de sus valores es ganar y perder como corresponde, con la seriedad, con la disciplina, con todo. Entonces, ahí, bueno, tocó perder, nosotros estábamos amargados por perder un partido que no debimos haber perdido. A este grupo le sirve ahora también para saber que nivel internacional cualquiera te puede ganar. Y no pasó una cosa grave o extraordinaria porque el comportamiento y la conducta del equipo es muy unida y es muy seria, ¿no? Nosotros en la selección no jugamos con nacionalizados, no tenemos técnicos extranjeros, hace 12, 14 años que la historia es otra, no solo para lo que integramos, para todo lo demás. Y ese sentimiento es uno de los principales valores y fue ahora clave para clasificar, más allá de que se demostró que también tenemos buenos jugadores y tenemos potencia. Estoy muy contento por los jugadores jóvenes. Yo creo que de Liga, Bortolín, los bases van a jugar el Mundial de 2019, no solo el del año que viene, más. Entonces, que hayan empezado con esto positivo y optimista y que se los pueda desarrollar es muy bueno para la selección nacional. Y también el poder aprovechar jugadores intermedios como Zafar, Mata, Juan Gutiérrez y Mainoldi que al equipo le hacen bien. Decía hace la semana pasada que no debía perder el equipo la línea porque era lo mejor que tenía. En esos últimos partidos, ¿están más cerca de la línea de juego que deseas o crees que pueden dar? Hoy creo que lo más grande que el equipo tuvo hoy fue la mentalidad y el deseo. Para mí la mentalidad y el deseo de hoy de los jugadores argentinos fue decisivo para ganar el partido. Entonces, han demostrado que tienen potencial, por eso están acá, que tienen capacidad. Han demostrado que tienen carácter y personalidad para vestir la casaca de la selección. Y mentalidad y deseo. Después tenemos que seguir desarrollándolo porque no vamos a jugar hoy como al techo de nuestras posibilidades. Tenemos que seguir desarrollando el equipo. Sí creo que hoy, creo que nosotros el martes le podemos ganar a cualquiera. Sí pienso eso. Y lo que quisiera lograr, con un ajuste mental de todos nosotros, es que el momento bueno está muy bien, incluso a alto nivel, comparado con las expectativas previas. Pero cuando bajamos, que no sea tan parado bajo el pico, que sea en una situación más controlada de juego de conjunto. ¿Cuál fue tu derrotero anímico desde el partido con Jamaica y poniendo un punto especial ayer con Puerto Rico-Venezuela? Me imagino que también te debió mover. Y la verdad que este torneo es así, yo soy el cuarto que dirijo, se juega todos los días y hay emociones todos los días. Es una montaña rusa, ¿no? Para acá, para allá y salvo que vos vengas muy sobrado, que la única vez que pasó eso fue en el 2011 y nosotros teníamos que salir campeones. Así que tampoco me fue muy fácil, liviano. Siempre es un torneo muy exigente, se duerme menos, hay reuniones, hay momentos en el que está de una manera vos y los jugadores. Pero bueno, creo que el partido de Jamaica para nosotros fue el cachetazo de no poder creerlo ni bien terminó. Y después creo que los buenos hábitos que tenemos de seriedad y de unión hicieron que podamos jugar el partido contra Uruguay aún estando heridos. Y ya después, cuando terminó ayer el de Venezuela, bueno, grito por los pasillos, dependemos de nosotros, era lo que queríamos. Y hoy, cuando nos pusimos por delante, lo vi en el buen sentido agrandado al equipo, como que mentalmente y con el despliegue, teníamos muchas posibilidades. Te complicaba de alguna manera que el partido no pareciera un partido de clasificación a un mundial, ¿no? En la primera mitad, que Canadá no sintiera por ahí esa presión de... No, 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 yo tengo por Canadá el máximo respeto, te digo la verdad. Ellos tienen una costumbre social y un sentimiento por el equipo nacional y nosotros tenemos otro, el recorrido nuestro es otro. Y entonces, no, no, cuando nosotros dependíamos de nosotros mismos, lo que nos preocupaba era cómo jugar el partido. No quisimos pensar en más nada. ¿Qué pasa si ganamos? ¿Qué pasa si perdemos? No. ¿Cómo lo vamos a ganar? Queríamos defenderle el pick and roll bien, el juego interior de Nicholson y los dos tiradores que han roto partidos por muchos momentos. Y el rebote. Y en el primer cuarto el rebote nos hizo un desastre. Y lo arreglamos con lo animico, con los jugadores, ¿no? Y con el reboteo de los perimetrales, de los saleros. ¿Podés hablar del rol de los no, digamos, no figura? Espinosa, Mata. Decisivo para la clasificación. Si no figura en Mata o Espinosa, decisivo para la clasificación en la defensa y en el rebote. Si Zafari no figura, abrió la cancha con los tiros. Y bueno, hemos tenido un equipo con una figura excluyente que es Escola. Y muchos jugadores repartidos en el cual Facundo Campasos es un lugar destacado. Los demás fueron rotando todo. El equipo está recontrarrotado. Y han jugado muy bien Juan Gutiérrez, Mainoldi. El equipo de Zafari mata. Ha sido un hallazgo y una muy importante situación la de Marcos de Lía para la Selección Nacional para los próximos 10 años. Ayer Bocchia nos dio un partido en el cual hizo un aporte en un momento en el que nosotros estábamos necesitados de él. Así que creo que lo más importante, nosotros clasificamos por haber sido un equipo. Y por el sentimiento y el deseo que tenemos con la Selección. Después ya no como entrenador actual del equipo. Para que Argentina tenga presencia perfecta en Mundiales y Juegos Olímpicos, algún agradecimiento les tendremos que dar a Escola, ¿no? En ellos, ¿no? Más allá de si yo soy el entrenador del equipo o no.